Bueno, buenos días. Quería agradecer en primer lugar la invitación a los organizadores del Congreso, a Ezequiel Benito y a toda la gente que ha participado en la organización de este evento. Uno sabe todo el trabajo que implica durante tanto tiempo y todo lo que hay que enfrentar para que esto funcione. Antes de empezar a hablar quería aclarar que debo estar con la presión baja, no me siento bien, si en algún momento me desmayo, no es parte de la presentación, pueden socorrerme. Porque en general la psicoterapia se acostumbra a que cosas tan inusuales sean parte de lo esperable, que lo aclaro, no sea cosa que tarde media hora en reaccionar. Siguiendo un poco lo que presentó Héctor, yo voy a tomar un poquito algunas de las cosas que comentaba él, pero lo voy a relacionar un poco de otro ángulo. En principio, ¿qué pasa con la cuestión de la evidencia en Argentina? La primera cuestión que podemos decir es innegable que en los últimos 10 años uno nota que hay un cambio bastante importante sobre la discusión de este tema. Eso creo que es bastante claro y me parece que este mismo congreso con estas temáticas hubiera sido inconcebible hace 15 años en Argentina. Y como dice ahí la imagen, lo interesante de esto es que uno ve que este debate se da también en foros como Facebook, en los foros de profesionales, y a veces adquiere como ribetes dramáticos, conflictivos, descalificatorios, pero bueno, el tema de alguna manera está instalado. Lamentablemente cuando la discusión se da de esa manera, se instala de una manera como muy problemática, donde justamente lo que se pierden son todas las sutilezas, los matices y la enorme complejidad que tiene esto, que un poco en función de lo que presentaba antes Héctor, bueno, uno ve toda la cantidad de matices, ángulos y complejidades que presenta la cuestión de la evidencia. El tema, yo lo que diría así en Argentina, es que el problema es que el debate está bastante más ausente en los contextos formales, es decir, este es un contexto formal, por ejemplo, este es un congreso, pero la verdad es que si uno mira las políticas públicas esto está como virtualmente, es absolutamente inexistente. Y bueno, entiendo que parte de la idea, digamos, de este evento es justamente tener algún impacto, digamos, en las políticas públicas, pero la verdad que esto es un tema que en otros países, en Suecia, en la mayor parte de los países europeos, Canadá, Estados Unidos, tiene un impacto en los policy makers, digamos, las personas que tienen que tomar decisiones respecto de qué tipo de intervenciones se van a hacer, tienen algún grado de conocimiento, digamos, reflexión, acceso a información relevante respecto a estas cuestiones. ¿Por qué eso es importante? Porque, bueno, sabemos que hay muchas formas de psicoterapia que resultan inertes o formas de psicoterapia o intervenciones o tratamientos que no contribuyen y desde el punto de vista de atender a la salud de la gente, que es claramente un valor que tiene que cuidar el Estado, que no se puede dejar en manos del sector privado exclusivamente, es evidente que eso tiene que ser gestionado, tiene que haber una política pública y tiene que ser una política pública enfermada por el conocimiento científico o tecnológico, digamos. Esto también está bastante ausente en la enseñanza de grado en Argentina, digamos, esto no es que no aparezca, pero la verdad es que a veces casi parece, bueno, qué sé yo, hace unos años casi parecía que fuera como una deformación de un interés personal mío, como si a mí me gustara la filatelia o tres, cuatro cátedras más, y entonces, bueno, es el grupo al que le gusta pescar con caña y entonces se considera una rareza, cuando en realidad son un tema central que afecta como un montón de cátedras, las cátedras de metodología, la gente que enseña clínica, que enseña cómo se investiga, la investigación básica, en fin, es algo que si bien está cambiando en el sentido positivo, digamos, en Argentina todavía está bastante ausente en la enseñanza de grado y menos, pero también, por supuesto, en la enseñanza de posgrado. Y en relación a lo que decía antes, el impacto de este tema es claramente mucho mayor entre los terapeutas, si bien sigue siendo absolutamente minoritario, porque si bien hoy somos unos cuantos, estamos discutiendo esto, en realidad si nosotros hiciéramos una compulsa, digamos, entre todo el universo de gente que hace psicoterapia en Argentina, yo no tengo ninguna duda que esto todavía seguiría siendo marcadamente minoritario. Digo como tema, después si empezamos a hablar del nivel de conocimiento de la cuestión, bueno, ahí ni hablar, pero la presencia en la agenda, que es un tema importante para la mayoría de las personas dentro de las profesiones vinculadas a la salud mental, yo creo que sigue siendo minoritario. Haciendo honor a esto, no es que tenga un dato empírico objetivo que pueda presentar una investigación, pero hay muchísimas referencias indirectas que parecen sugerir esto. Los hacedores de políticas en salud y el público en general, yo creo que siguen siendo bastante ausentes, y a veces de un modo interesante, a mí me pasó de estar el año pasado en una reunión en el Ministerio de Salud y ver una guía de trabajo con el riesgo suicida en adolescentes, es verdad que la guía era muy buena, pero una de las cosas que yo le comentaba a la persona es, el problema es si vos tenés los profesionales que puedan implementar esta guía, es decir, si vos tenés la gente con el nivel de entrenamiento que se requiere para llevar a cabo esto. Entonces a veces lo que uno ve es que la gente que hace la política pública está haciendo algo que está muy bien, que es muy moderno, que conceptualmente es absolutamente de acuerdo al estado del arte, pero el problema es que después hay un divorcio bastante grande entre eso que se preconiza respecto de cómo manejar la situación y el entrenamiento efectivo que tiene la persona que tiene que ser el agente de implementación de esa guía. Por último, el público en general de esto no tiene la más mínima idea, y si vemos inclusive en los grandes medios en Argentina, la verdad que yo le diría que es francamente preocupante, porque las personas que opinan en general en los medios sobre los temas de salud mental, las instituciones que son convocadas, la referencia que hay a tratamientos, etcétera, etcétera, en general tiene mucho más que ver con cuáles son los números de teléfono que están en las redacciones de cada uno de esos medios que en alguna política respecto de cuál sería una fuente de opinión legítima sobre estas cuestiones o el tipo de intervenciones que se pueden aplicar. Digo esto como un punto importante, porque en realidad, desde el punto de vista de educar al consumidor o a la persona que tiene que recibir esto, ahí realmente se le hace un flaco servicio porque la gente no tiene mucha idea tampoco de qué es lo que se puede ofrecer, ofrecer, y es muy difícil entender qué es la calidad. Una vez me pasaba a hablar con una persona que estaba a cargo de un sistema de cobertura de salud, de una profesión, y me decía, bueno, pero a ver, ¿cuál es el estándar para definir quién es alguien que trabaja bien en psicoterapia? Y es mucho desconocimiento en ese sentido. Veíamos en la presentación anterior de Héctor, hay 200 millones de maneras de objetivar eso, pero hay desconocimiento muy grande sobre cómo hacerlo. Yendo a algo que comentaba Héctor también en términos muy, muy similares, porque bueno, es una cuestión muy importante y obvia, digamos, hay una brecha muy grande y tradicional entre los investigadores y el mundo de los terapeutas. En este sentido les comento una anécdota, hace un par de años estábamos en el Congreso de Psiquiatría en Mar del Plata y un grupo de gente relacionado con quien ha trabajado conmigo en los últimos 15 años. Había una presentación sobre la cuestión de la incidencia de las compañías farmacéuticas, sobre la publicación y los estudios de resultados en psicofármacos, y la persona que presentaba decía, bueno, si bien las compañías farmacéuticas invierten fortunas en estudios y en favorecer la publicación de estudios con resultados favorables, inclusive editar cosas que parecen journals para que la gente crea que está leyendo una publicación científica, a pesar de eso, eso no tiene impacto en la práctica de los psiquiatras. Y yo lo que les comentaba es probablemente, porque no lo leen, que es exactamente lo que planteaba Héctor antes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay infinitas razones. Algunas ya mencionadas, o sea que me voy a pasar rápidamente sobre la cuestión, en principio el acceso muchas veces a los journals en Argentina, eso es muy complicado y muy costoso, o directamente muy complicado. En segundo lugar, la forma en la que son publicados los resultados no siempre es fácilmente comprensible para la persona que tiene que implementar eso. A las personas en general muchas veces esos estudios les parece que están planteados de una manera que está muy alejada de lo que sería su práctica habitual, el tipo de pacientes, el contexto, el setting en el cual tiene que llevar a cabo la práctica y eso. Entonces, uno de los problemas grandes que tenemos es el divorcio en aquello que se produce científicamente y el acceso a eso. Para citar un ejemplo de esto, recordemos que durante cientos de años, un montón de desarrollos científicos durante la Edad Media, sencillamente no se aplicaban, básicamente porque la gente no tenía acceso a eso. Por ejemplo, todos los conocimientos de geometría sobre las cónicas que se terminaron aplicando a la balística en el siglo XIV, XV, y que terminaron con el sistema feudal, existían desde hacía cientos de años, pero la gente, los mecánicos italianos que aplicaron eso, se enteraron como mil años después. Eso terminó teniendo un impacto político y social inmenso, pero un conocimiento que estaba sencillamente ahí, latente, sin que nadie, digamos, lo utilizara. No voy a abundar en esto, los intereses y el tipo de cosas y las destrezas que hacen los investigadores y los clínicos son muy distintas. De hecho, ustedes saben que en el exterior, si ustedes tienen una posición importante y han desarrollado tratamientos, digamos, que hay mucho impacto, y eso es lo más probable que ustedes estén atendiendo muy poquito, estén haciendo unas pocas intervenciones, la mayor parte de su trabajo sea supervisar o entrenar gente, y estén viajando muchísimo tiempo, de presentación en presentación. O sea, en general, cuanto más senior, más experta es la persona que desarrolla la intervención, menos gente concretamente ve. O sea que es muy distinta la tarea del experto respecto de la tarea de la persona que está, digamos, en la brecha. Inclusive en el campo de la supervisión hay una diferencia hoy en día entre el supervisor más de brecha, digamos, y lo que sería el supervisor experto, el tipo que desarrolla el tratamiento, digamos. Ahora, el punto clave obviamente es cuál es la extensión de esa brecha, la naturaleza de esa brecha. Esto es lo que comentábamos recién, por ejemplo, cuál es el grado de desarrollo técnico alcanzado y el grado de difusión. La verdad que en Argentina nosotros todavía tenemos un margen de desarrollo en ese sentido inmenso, porque, digamos, la difusión de las intervenciones, digamos, más contemporáneas, más eficientes, etcétera, etcétera, todavía es enormemente incipiente y tampoco hay una política pública o alguna política razonablemente organizada, nacional, que favorezca, digamos, a esto. Yo cito un solo ejemplo, digamos, la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria parece mucho más interesada en que todas las personas que estudian psicología hagan una tecina al final de su carrera, lo que yo creo no va a agregar demasiada calidad a la cuestión, que, por ejemplo, por estas cuestiones. Entonces tenemos un montón de gente que se pone a hacer un montón de trabajos, etcétera, etcétera, pero muy poca influencia en esto. La única cosa que yo podría rescatar, bueno, al menos, si todos tienen que hacer ese tipo de trabajos, al menos alguna cuestión básica de problemas metodológicos van a tener que enfrentar. Pero me parece que hay un problema ahí de prioridades que claramente se podrían modificar. En particular, en la Universidad de Buenos Aires, nosotros desde el año 2000 hemos tratado de trabajar con esta cuestión de la difusión. El tema de que no se trata solamente de que se desarrollen tratamientos maravillosos, sino que esos tratamientos se difundan. Y la verdad que hay un montón de cuestiones que inciden en la difusión. Una manera posible de difundir esto sería la cuestión de las guías clínicas. Bueno, a ver, ¿por qué, digamos, las guías clínicas? La ventaja que tienen las guías clínicas es que para el terapeuta, digamos, para el clínico, para la persona que está en el ejercicio constante, leer una guía clínica es relativamente sencillo porque es una cosa que puede tener una extensión, bueno, no sé yo, por ejemplo, la famosa de Fonagui para depresión, digamos, de unas 63 páginas, digamos, no es una cosa completamente inabarcable. Pero muchas veces la guía clínica también es bastante abstrusa, digamos. O sea, a veces es un digesto que está bien hecho, pero por ahí para el clínico en particular resulta bastante abstruso en el sentido de que uno lo que tiene es un montón de informes sobre estudios, etcétera, algunas conclusiones, pero no todas están redactadas de una manera, algunas sí, pero no todas están redactadas de una manera donde uno tenga como una conclusión sustancial sobre, bueno, qué podemos hacer, qué funciona. Por ahí una que a mí me pareció interesante, que mencionó Héctor, la de la Asociación Australiana del 2010, si bien no es estrictamente una guía clínica en el sentido más tradicional. Bueno, y de hecho en la cátedra se ha trabajado un poquito también con algunas investigaciones empíricas sobre guías clínicas en Argentina, que es una de las cosas, una de las políticas que se podría desarrollar con relativamente poco esfuerzo para tratar de homogeneizar esto, entender la naturaleza de los problemas que tenemos, informar de una manera relativamente sencilla y eficaz a los clínicos, y eso. Lo que sí también habría que de algún modo ligar eso con el ejercicio, algún sistema de acreditación, certificación o recertificación, lo que fuera. Tenemos el problema de la moda. Esta primera frase que aparece ahí, estaba charlando hace 10 días con unos amigos en Polonia que están publicando un paper en un journal muy importante, es un estudio sobre una intervención para estrés postraumático en una población que no había sido estudiada todavía sistemáticamente, las víctimas de accidentes de tránsito, un estudio muy bueno, un trabajo enorme, es una cuestión absolutamente relevante, porque es un fenómeno muy común. Y una de las objeciones que le hacían al paper, que era como muy divertida, dicen, bueno, usaron una metodología estadística antigua, ahora no se usa eso, era lo que decía uno de los revisores. Entonces, cuando fueron al estadístico, el estadístico los mira y les dice, es la primera vez que yo tenía idea de que había que usar las cosas más nuevas en estadística, digamos, como que había moda, como que no podemos usar este método de investigación estadístico porque es como que es de modé. Y si el estadístico en general se supone que uno se elige los métodos estadísticos para ver si te revelan los datos del modo, sacar las conclusiones que tenés que sacar, no si es lo que se usa o se deja de usar y eso. Y de hecho, la opinión del estadístico era que la estrategia sugerida iba a generar, en realidad, más bien un deterioro de la interpretación posible, digamos, de esos datos y eso. Entonces, hay un fenómeno que tenemos que incide en esto, porque en general esto se describe como si fuera una cosa tremendamente científica y todo eso, y nos olvidamos que los seres humanos, más allá de la ciencia, y todo eso tenemos estos intereses, que es... Esto que dice ahí, por ejemplo, los cambios sociales y culturales despiertan intereses y acá hayan otros. Y somos como muy sensibles a la cuestión de lo nuevo, digamos, somos muy dopaminérgicos también cuando hacemos ciencia, y esta cuestión de lo nuevo, lo llamativo y todo eso, muchas veces nos sesga. Para decirlo concretamente es, ¿es esta estrategia estadística suficientemente buena y válida para sacar la conclusión o la estoy cambiando simplemente porque me gusta esta, porque es más linda, porque la otra estoy cansado de hacerla, porque hace 30 años que la hago? O, dicho de un modo más concreto, ¿existe algún estabilizador de ánimo que sea superior al carbonato de litio, por la sencilla razón de que el carbonato de litio lo venimos usando de 1949 y entonces estamos aburridos? Entonces, volviendo un poco a la cuestión, el mundo de la psicoterapia está muy asociado a eso, porque en realidad nosotros trabajamos con creencias, si trabajamos, por ejemplo, con un abordaje cognitivo, las creencias es una cuestión central, y la verdad que la cultura es obviamente una de las fuentes de desarrollo, digamos, de esa creencia y eso. Una de las cosas que yo veo preocupante en Argentina es, nosotros todavía no somos modernos y ya queremos ser postmodernos, digo, esto porque la vez charlando con Kenneth Gergen hace como 20 años atrás, yo decía, me decía, un problema que tiene la Argentina es que nosotros, digamos, vos querés ser como relativista y todo eso, yo te entiendo, pero en la Argentina que nunca pasó por la fase del empirismo, digamos, rabioso, ser como relativista, vas a ser más relativista de lo relativo, porque acá nunca tuviste una posición muy firme en ese sentido. Una de las cosas que yo veo más preocupante, no digo a la gente que no le importa la evidencia, la investigación, porque bueno, ese es otro terreno, pero a la gente que está en el campo de como cierto interés, veo repetidamente esta cuestión de confundir lo más reciente con lo más eficaz. Y en ese sentido quiero destacar la frase de un buen amigo, de la persona más divertida que hay en el campo de la psicoterapia, que es Tom Borcovitz. Tom Borcovitz dijo esta frase que dice ahí, tenemos que usar rápidamente los tratamientos más modernos antes de que pierdan su eficacia. ¿A qué se refiere Tom con eso? Hay un fenómeno muy conocido que es, cuando aparece un tratamiento, en general los primeros estudios tienen resultados mucho más elevados que los estudios que se le van haciendo a esa intervención con los años, porque normalmente aumenta el rigor metodológico, se van limpiando un montón de sesgos, alguno de los cuales mencionó, por ejemplo Héctor, una cosa es cuando ese tratamiento lo investigan, la elite, el dream team del centro, digamos, que lo desarrolló, y otra cosa es cuando ese tratamiento se empieza a generalizar, se empieza a investigar en contextos donde no hay un factor tan fuerte de allegiance, que en castellano es posición de defensa, digamos, de ese tratamiento. En fin, sabemos que las intervenciones, a medida que van siendo puestas a pruebas, tienden a tener un rendimiento inferior en eficacia, digamos, en eficiencia del que tenían inicialmente. De hecho, ustedes saben que algunas intervenciones arrancan con estudios que le dan 100% de eficacia, esas son las que más desconfianza no tienen que generar, pero hay unas cuantas, digamos, de esas. Entonces, lo que dice Tom, en realidad, es esto de que tenemos como una tendencia natural a fascinarnos con la novedad, pero además el problema es que por la forma en la que se estudia la psicoterapia, lo novedoso en general tiende a tener resultados más elevados por una cuestión metodológica. Entonces, tener, digamos, en cuenta eso, porque esto yo lo he visto en los últimos tiempos, es decir, no, bueno, este tratamiento es como mucho más reciente. La verdad que eso no tiene mucho que ver. Lo vemos en el campo de la farmacoterapia, eso es decir, no hay ningún estabilizador de anónimo más potente que el carbonato de litio. Sí hay estabilizador de anónimo que tiene mucho menos efectos adversos o que son mejores para algunos pacientes. Es muy difícil, todavía no hay un antidepresivo que haya mejorado la eficacia, la potencia de los antidepresivos en la década del 50, si el perfil de efectos adversos es en esa línea, esa analogía un poco lo que yo quiero plantear. Pero por supuesto, la gente está mucho más interesada en lo último que apareció que en algo que conocemos hace 50 años. Esto es un fenómeno humano normal, yo lo único que digo es como limitar el efecto de eso, digamos. Los terapeutas también deseamos hacer algo nuevo. El otro día me preguntaba alguien sobre un paciente con un problema de fobia a los animales y eso. La verdad es que el tratamiento conductual, que debe tener ya como 60 años, de tratamiento de las fobias específicas, sigue siendo la mejor opción. Modificarlo no ha traído, digamos, se le han intentado agregar cosas, las modificaciones no han modificado sustancialmente los resultados. Eso sigue funcionando tan bien como hace 60 años, digamos. Pero claro, para el terapeuta que viene haciendo exposición en los últimos 60 años, seguramente no es tan atractivo como hacer algo que acaba de aprender, digamos. Los pacientes también demandan tratamientos que tienen difusión. Por ejemplo, ustedes van a ver que, si ustedes miran los medios argentinos, ha tenido mucha más cobertura el uso de meditación en programas de televisión y en medios gráficos que otros tratamientos que existen hace muchísimo más tiempo, y que tienen los mismos resultados o resultados superiores, digamos. Un ejemplo que yo menciono ahí es la terapia interpersonal prácticamente no se ha desarrollado en Argentina. Virtualmente no existe. Tiene una eficacia absolutamente comparable o superior en algunas cosas a las intervenciones en mindfulness y ustedes van a encontrar muchísima más gente que conozca qué es la mindfulness o alguna forma de meditación que gente que conozca lo que es la terapia interpersonal. El año pasado yo estuve en el Congreso Europeo, en Marrakech, tuve una conferencia de Pierre Philpott, que es un profesor en Lovaina, uno de los francófonos, digamos, del Congreso. Y una de las cosas que decía Pierre Philpott es estos tratamientos basados en el entusiasmo, en el sentido de que muy populares con los terapeutas, muy populares, digamos, con los pacientes. Él comentaba, eres un investigador de un procedimiento, por ejemplo, de mindfulness, y que habían convocado gente, habían publicado un aviso en el diario, que necesitaban creo que un nene de 50, y no sé, creo que han venido 1.500 personas más o menos. Entonces él tomaba eso como un indicador de la cuestión de la popularidad. Señalo que es una persona que investiga esos procedimientos, no es alguien de afuera que cuestiona los procedimientos, pero que lo que muestra es que claramente la popularidad de algunas intervenciones es muy distinta que respecto de otras intervenciones. Uno no imagina la terapia de exposición para las fobias específicas de los animales convirtiéndose en un objeto de culto contemporáneo. El año pasado hemos tenido un par de metaanálisis y publicaciones bastante importantes, por ejemplo, este del grupo de Hoffman, que son 3 millones de autores, por eso lo puse así nomás. Y un dato interesante, por ejemplo, las terapias basadas en la meditación muestran una eficacia global, pero con intervenciones, con resultados totalmente similares a las intervenciones estándar. Y si ustedes miran el grado de difusión o de popularidad, es enormemente parejo, pero si ustedes miran los resultados, son enormemente parejos. Y un dato que acaba de aparecer, el segundo metaanálisis de Ucht, Ucht hizo un primer metaanálisis en el año 2007 y ahora acaba de sacar otro y que van en la misma línea que el de Powers. Y esto lo mencionaba Phil Poe en su conferencia, pero todavía no había aparecido el paper de Ucht. Tamaño de efecto, por ejemplo, de terapia de aceptación y compromiso, está dentro del rango moderado e inferior a otras intervenciones estándar. Entonces tenemos, por ejemplo, una intervención que es realmente así, como que despierta fanatismo, intereses. Yo estuve en una presentación de St. Hayes en el año 2007, donde había fácil mil personas. Pero claro, cuando uno después mira, en los años, ya va por el tercer metaanálisis, realmente el número final no es un número que nos diga, wow, enos aquí con un verdadero breakthrough, digamos, de una cosa que implica un salto en la eficiencia, etcétera, etcétera. Lo cual es una pena, porque la verdad es que si algo que sería bueno es que justamente observáramos esos saltos de eficacia. ¿Cómo lidiar con esto? Algunas recomendaciones. A medida que uno va envejeciendo, empieza a hacer recomendaciones, digamos. Entonces, después lo pasa de combatir a recomendar. Lo primero que yo diría, bueno, una de las cosas que tenemos que eludir es el fenómeno de las marcas. Uno de los problemas que tiene la psicoterapia es como el mismo Hayes dice, la batalla de los acrónimos. Esta cosa de que todo el mundo crea su acrónimo, sus siglas para el nombre del tratamiento y entonces todos nos preguntamos si la MMPP es mejor que la NNTT o que la XAS, digamos, ese tipo de cosas y eso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un principio básico en el marketing que dice que lo que se vende es la diferencia. Entonces, si ustedes muestran el genérico del tratamiento, no se vende tan bien. Y el problema, la verdad, es que esto tiene una dimensión de mercado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que el campo debería tratar es de destilar las cuestiones genéricas. Eso es muy complicado porque todos los incentivos se están puestos para el otro lado. Y después tenemos el bazar persa. Porque justamente, como muchas veces los criterios para medir eficacia son bastante laxos, la cantidad de intervenciones que pueden generar eficacia, que pueden demostrar algún grado de eficacia, es muy amplia. Entonces, empieza una enorme oferta. Pero en segundo lugar, porque después empieza esta combinación de, bueno, vendo estas intervenciones y te vendo intervenciones y venden, por ejemplo, intervenciones que son como completamente incompatibles entre sí. Son modelos teóricos que son francamente incompatibles, digamos. Entonces, recomendaciones, digamos. Primero, con la enseñanza, obviamente, el grado de evidencia con que cuenta cada intervención. Esto igual es un problema, porque las intervenciones más nuevas siempre van a tener menos evidencia. No porque no sean eventualmente superiores, sino porque no ha habido tiempo material de proveer esa evidencia. Pero además tenemos el problema que la primera evidencia en general tiende a ser superior porque todavía no ha sido aplicado el rigor metodológico máximo. Entonces, es complicado saber, a menos que pase bastante tiempo, qué es lo que ocurre. Pero nosotros queremos, lo nuevo lo queremos ahora, y no lo queremos dentro de 15 años cuando salgan los últimos estudios, etcétera, etcétera. Yo creo que además en la comunicación, en la enseñanza, explicar con claridad los aspectos fuertes, pero sobre todo explicar los puntos débiles de los modelos teóricos y los procedimientos, digamos, que utilizamos. Esto para mí es esencial, es mucho más foco en las debilidades y no solamente contar la parte maravillosa de los tratamientos y eso. Hay una cuestión más básica que en Argentina claramente hay que mejorar, que es la formación de grado y la cuestión de la investigación, que las personas entiendan la conexión entre investigación y praxis desde el principio mismo, digamos, de la formación. Y digo esto sobre todo en cuestión de cambio de actitudes, en ese sentido, no solamente de contenidos. Y ahí hay muchas, digamos, todas las materias metodológicas tienen mucho para hacer, pero como mucho trabajo actitudinal, sobre todo, porque no es tanto, no es solamente el conocimiento concreto, sino la actitud respecto de qué valor y qué aplicación tiene ese conocimiento. Bueno, ¿cuál es el sentido de investigar? Bueno, la herramienta ideal para descubrir qué tratamiento ofrece la mejor respuesta, con la mayor eficiencia, con la mayor aplicabilidad en contextos clínicos convencionales, aun cuando las respuestas estas no son para nada lineales. Un poco la ilusión, cuando empezó todo el movimiento de psicoterapia, digamos, basada en la evidencia, en la investigación sistemática, era que las cosas iban a dar resultados mucho más blanco-negro y la verdad que son mucho más complejos los resultados y su interpretación. La calidad de la atención va a depender de poder brindar tratamientos eficaces de modo homogéneo y sostenido en el tiempo. Eso es extremadamente importante para un sistema público cuando pensamos en sistemas y no en tratamientos individuales. Tenemos que detectar esos tratamientos, pero yo creo que más que los tratamientos, más que la lista de los tratamientos, por ahí van a tener que decir cuáles son los componentes de esos tratamientos, mediadores, moderadores de cambio, protocolos unificados, destilar cuáles son esos procesos básicos que hacen a la cuestión y esto lamentablemente va en contra de la batalla de los acrónimos. Diseminar esto y además organizar los dispositivos y los recursos humanos necesarios, porque si no va a quedar en la existencia de algo para una torre de marfil, pero nunca va a llegar a la persona que va a la salita en una provincia remota en Argentina. Esto va a implicar un largo trabajo de persuasión en este sentido, me parece que este Congreso, la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, en ese sentido, es una contribución importante. Y además también de los hacedores de política y también de los medios, porque esto no es que es una agenda negativa de los medios, es más bien desconocimiento que otra cosa. El otro problema que tenemos es la investigación de un proceso largo y costoso, al menos en horas de trabajo, digamos en Argentina, no es rápido, no da resultados concretos muy rápidamente. La publicación es un proceso largo y costoso. Publicar en un estudio muy bien hecho puede llevar años y como dice Tom Borcovitz, la primera conclusión que uno saca cuando hace un estudio de eficacia y lo publica es qué cansado que estoy. Porque efectivamente son alrededor de cinco o seis años como mínimo para que eso se materialice. En Argentina todavía tenemos una integración muy pobre entre contextos de investigación y contextos clínicos, la distancia es enorme. Y tenemos el otro problema que es el techo de los resultados. Es muy probable que muchas de las cosas que hacemos hemos alcanzado un techo y pasar ese techo realmente demande algún tipo de revolución. Yo no digo que esto no va a ocurrir sino que es mucho más complejo porque ahí el breakthrough requiere como una innovación muy grande del refinamiento de cosas que conocemos. Ahí tenemos el fenómeno de la industria. Así como la industria farmacéutica crea como nuevas moléculas que no tienen mayor eficacia pero son nuevas y la industria psicoterapéutica parece hacer eso también. Como estar proveyendo nuevos acrónimos o nuevas cosas pero que realmente no producen una diferencia de eficacia digamos muy grande. Una de las cosas que mencionaban en el Congreso en Marrakech el año pasado es esto de que 60 años de investigación psicopatológica en depresión tampoco es que han arrojado una mejoría sustancial en los resultados. La cuestión es compleja realmente. Esto es una batalla cultural para ir cerrando. Esto que decía antes ahí tenemos que hacer un cambio actitudinal. Y en esto la ecuanimidad es esencial. Es extremadamente importante reconocerle los datos a las posiciones que no son las que uno favorece o no les gusta digamos esto. Hay que tratar de evitar para mí en esta discusión es una recomendación en general pensar con que esto es científico y el otro no es científico con las cosas son blanco-negro y pensar que el paradigma es el estudio randomizado la teorizado controlado bueno esa es una de las formas es una forma muy bien controlada pero no es tampoco la única forma. Creo que si esto se produce una polarización blanco-negro no va a producir un avance y un cambio digamos actitudinal sino más bien un congelamiento en posiciones extremas y eso. Hay que estar atento al desarrollo argumental en este sentido hay que tomar una iniciativa discursiva esto hay que generar argumentaciones pero hay que generar argumentaciones que no sean blanco-negro porque si no generan cristalización de posiciones y eso. Hay que hacer más investigación muy poca investigación en Argentina por múltiples razones las condiciones no son favorables para nada pero además de preconizar el papel de la investigación hay que hacerla desarrollar más vocaciones el acceso a fondos ha tenido una importancia importante y sobre todo hay que pensar más en la gente y menos en la parroquia en el receptor de nuestros servicios y no tanto en la parroquia con la cual generamos estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Gracias.